Hola chicos, buenos días, estamos con un invitado el día de hoy, es el señor Don Ricardo, todo el mundo lo conocemos porque regularmente vamos a la papelería que está cerca de la escuela y el día de hoy está con nosotros como un invitado para poder contarnos un poquito más sobre la historia de nuestra escuela. Hemos estado empezando a hacer algunas cuantas investigaciones y yo les pedí de tarea que quieran unas preguntas porque íbamos a tener un invitado el día jueves, pero por motivo de causa mayor no podemos tener la clase, pero les voy a mandar el video donde ahorita el señor Ricardo, Don Ricardo, nos va a hacer el favor de contestar estas preguntas que ustedes le acaban de mandar. Entonces, señor Don Ricardo, ¿Puedo mandarles un saludo a los alumnitos y presentarse? Niños, niñas, me da mucho gusto poder comunicarme con ustedes a través del enlace con la maestra, pues es muy importante que le demos la importancia que tiene dicha escuela, porque muchas veces somos del lugar y no sabemos ni cuál es nuestra historia, entonces qué bueno que las maestras se aboquen hoy a proporcionar la historia del lugar donde vivimos para complementar nuestra educación y sepan ustedes a qué recinto llegan, el trabajo que costó hacerlo o todavía tenerlo, entonces pues así tomarán más conciencia y sabrán cuidar más la escuela que está hecha para ustedes y que les ha servido a sus papás, a sus abuelitos, entonces traten de entender un poco las palabras que les voy a dar la historia y ojalá y se graben la historia y que sea para bien. Muchas gracias, señor Don Ricardo, la maestra ya se integró con nosotros, maestra Ana, ya estoy empezando a grabar todo esto para que nuestros alumnos lo puedan ver el día de mañana, y bueno, el señor Don Ricardo muy puntual ingresó a la videollamada para que podamos empezar con esta pequeña entrevista y esta pequeña historia. Bueno, yo le puse como título La historia de mi escuela y como ya saben, nuestra escuela se llama Licenciado Adolfo López Mateos. Esta frase, saber y libertad son inseparables, viene en el escudo de nuestra escuela y desde hace algún tiempo hemos empezado a ocupar la frase para reconocernos como integrantes de ella. Don Ricardo, usted me hizo el pavor de pasarme un escrito que me gustó muchísimo leerlo y ahí dice que en el año de 1960 empezaron la construcción o empezaron este proyecto de la escuela. Anteriormente nosotros íbamos hasta el centro a la escuela, entonces en ese tiempo el ritaje de la obra era la primaria y estaba en construcción la Pedro Rodríguez. Entonces, de aquí, de la comunidad al centro es un kilómetro y medio y en esa época nos daban, teníamos dos horarios de clases, entrábamos a las nueve de la mañana y salíamos a la una a comer, veníamos a nuestras casas y regresábamos a las tres de la tarde y salíamos a las cinco. Entonces, entonces hacíamos un recorrido diario de seis kilómetros, entonces viendo esa necesidad con los padres de familia de aquí del barrio, entonces un día se hicieron una reunión para platicar sobre la necesidad de tener una escuela. Pues es interesante esta parte que nos está comentando de que ellos entraban a las nueve de la escuela, salían a la una sin comer y regresaban otra vez a la escuela. Esto ya lo había escuchado yo, no sé usted, maestra Ana. Sí, 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 algo parecido también, este, bueno, yo recuerdo ahora sí de lo que mi papá me llegaba a comentar cuando él asistía a la escuela y es lo que decía, que tenían dos horarios. Entonces, entonces dije, no, qué bueno que ahorita la escuela ya era más de ocho a una. Sí, 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 porque por sí muchas veces los pequeños se cansan, ¿no? De las actividades de la escuela, pues era ir, salir a comer y regresar otra vez. Y para ellos que estaba un poco más retirado, pues imagínense los niños de primer grado caminando todos los días esa distancia, pues estaba un poco complicado, ¿no? Sí, no. Bueno, los últimos salones que hicieron. Sí, sí, de hecho, pues creo que la mayoría de la gente de ahí, pues lo ubica más, ¿no? Por la escuela de piedra, porque creo que es la única que al parecer aún todavía conserva esas primeras construcciones que se hicieron, que es precisamente las de piedra. Entonces, pues es muy común que la gente la identifique más, ¿no? Pues la escuela, la de piedra, que por el nombre real que lleva nuestra institución. Nos quedamos aquí en el nombre de Alfonso Hernández, que mencionaba que era familiar suyo. Sí, entonces ya llegando al acuerdo, se dedicaron a buscar un terreno que estuviera más o menos al centro de aquí de la comunidad y se encontró a donde se encuentra hoy localizada la escuela. Ellos fueron, entre tantas personas, muy participativos porque tenían su carrito de volteo y en ese se acarraba, se acarriaba la piedra del Cerro de la Estrella, que está aquí ubicado en San Juan. Entonces, entonces, los que no éramos albañiles, la piedra, unos se quedaban en el Cerro Ajuntala, ya llegaba al carro y la cargábamos y ya la traían para acá y acá en la escuela, pues trabajaban los albañiles. Por ordular se avanzaba más el día domingo, pero la mayor parte se hizo a base de faina, cooperó todo el pueblo. Entonces, así se programó a hacer tres aulas, que fue primero, segundo y tercer año y los baños. Y ya posteriormente, bueno, se inauguró el 15 de febrero de 1962. Hoy la escuela tiene 58 años y ya entró de 12, irá a los 60 años. Ya posteriormente se hicieron las aulas para aquí, este cuarto, quinto y sexto año. Y después se multiplicaron a dos aulas por cada grado. Pero en esto ha tenido mucho que ver el interés de los profesores y directores que han, que le ha tocado tener a la escuela. Porque, pues ellos son los que promueven todo y ya nosotros como vecinos, pues, ayudar para que se lleve a cabo, que es el fin, es el beneficio para nuestros hijos, nietos y ahora mis nietos. Entonces, la escuela sigue creciendo gracias al interés que le han puesto los profesores y directores y la Secretaría de Educación Pública y las autoridades municipales. Entonces, nuestra escuela, pues, ha crecido a como está hoy. A lo mejor, este, hubiera crecido más, pero, pues, sí, ya el terreno quedó chico para la escuela. Del apoyo económico que brindan los padres es lo que hace que una escuela siga creciendo. Sí, ahora, mira, allí atrás de la escuela hay un terreno que está encerrado para el dueño. Se ha estado buscando de que comprar ese terreno. El terreno que está acá atrás, ¿no?, donde ahora es, este, los baños. Por aquí veo que antes era la cooperativa, ahora son los baños de las niñas y de los niños. Y en la parte de atrás es donde está el terreno que menciona don Ricardo. Pero, bueno, en algún momento quizás con el trabajo de los padres de familia, de los maestros, de directivo y del permiso que diera presidencia o el gobierno, se pudiera ampliar esta escuela otro tramo más y que siga creciendo. En fin, sí, entonces ya cuando se inauguró la escuela se pensó en el nombre, qué nombre se le iba a dar. Y, este, pues, el principal benefactor fue don Francisco Sánchez Barrera. Él era un... Fue un vecino aquí muy ejemplar de que, pues, siempre nos ayudaba para todo. Y fue el que proporcionó, pues, también sus carros y dinero. Entonces, este, pues, se optó a, por votación de los vecinos, ponerle el nombre de Francisco Sánchez Barrera a la escuela. Estaba de presidente Jorge Rivero y yo estaba de presidente en la Sociedad de Padres de Familia. Y nos mandó un escrito donde, este, pedía que se le quitara el nombre porque era un personaje que todavía vivía. Entonces, este, pues, tratamos de que no sucediera así, pero, pues, las autoridades municipales no entendieron el deseo de nosotros. Y el señor Francisco dice, está bien, dice, que le pongan el nombre que ellos quieran. Entonces, también optamos por ponerle el nombre de la escuela Adolfo, Adolfo Mateos, que será, es, fue nuestro paisano, ¿no? Ya que el profesor fue de Atizapán. El presidente de la República fue, este, nació en Atizapán de Zaragoza. Y, inclusive, aquí en Zumpango estuvo trabajando cuando todavía, bueno, era licenciado, pero todavía no era, no pensaba en que iba a llegar a la presidencia. Oh, eso no lo sabía. Entonces, ese fue el verdadero motivo por el cual decidieron ponerle a Adolfo López Mateos por el trabajo que estuvo desempeñando en Zumpango. Sí, en primero, porque era del Estado de México. Y en segundo, porque él trabajó aquí en Zumpango. Entonces, este, pues, ya después siguió avanzando su carrera y, y, este, llegó a ser presidente de la República. Y uno de los buenos presidentes que ha tenido México. Entonces, a ese debe que ya se le cambió el nombre a, a licenciado Adolfo López Mateos. Y la escuela antes, pues, hay un, este, un escudo que dice, este, cuando tenía el, el nombre, no sé si lo alcanzaste a ver. Ok, esa anteriormente era el escudo de la escuela, entonces. Escuela primaria. Francisco Sánchez. Wow, qué interesante. ¿Esta información usted la tiene en la papelería, donde los niños pudieran conseguirla? Pues, se les puede proporcionar. Yo tengo todavía el, este, el distintivo en tela. Porque cuando son tus hijos, pues, este, en el suéter, pues, ya se acabó el suéter y quedó el escudo. Entonces, nada más que ahorita, este, cuando menos tengo la foto de la mano. Y aquí de la escuela han salido muchos profesionales. Este, dice, personajes destacados que estudiaron en esta primaria. El actual presidente municipal de Zumpango, señor Enrique Masuti, delgado. Señora Irma Choreño, presidenta de DIF municipal. El licenciado y profesor Daniel Olvera, que es el de la escuela que está arribita para el barrio. Y, este, y director de varias escuelas cuando estuvo como maestro. Y, este, y así una lista larga de varios profesores, enfermeras, licenciados, con diferentes carreras o ingenieros. O sea, este, pues, si han salido gente importante de ahí, de la primaria. Se han, o sea, ustedes como maestros les han inculcado esa semilla del estudio. Y han tenido la posibilidad de seguir sus estudios y, y están sobresaliendo en la vida. O sea, que la escuela, pues, como todos son semilleros de, de futuros personajes. O, cuando menos, de buenos ciudadanos. Y, algo que me gustó mucho que menciono ahorita es que, efectivamente, todos los niños que entran a esta escuela salen, entran y los recibimos como los futuros ciudadanos del país. Ya son ciudadanos pequeños, ya están participando, ya tienen sus ideas y sus aportaciones. Pero, cuando salen, pues, nos quedamos con el deseo de que algún día vuelvan a, a colocar aquí y presentarse con los nuevos maestros. Y decirles, yo fui alumno de esta escuela y sería grato tener una lista como la tiene usted. Sí. Ahora, estas son las fotos más actuales que tenemos de la escuela. Y aquí ya podemos notar nosotros algunos cambios de lo que ha sido, ¿no? Ya tenemos un arcotecho, desayunadores, un salón lúdico para que los niños jueguen. Los salones de clase seguramente ya son muy distintos a como estaban antes. Sí. Ajá. Aquí se puede apreciar la construcción de la primera foto. Ya está aquí terminada la construcción. Pero en esta foto todavía no, no estaba el arcotecho. Pues, sí. Ya ve que el arcotecho apenas se hizo hace tres años. Entonces, este, entonces me imagino que yo creo que sí van a alcanzar a tener la satisfacción de ver a sus alumnos que lleguen a ser profesionales. A lo mejor alguno regresa ahí a la escuela a dar clases. Como ya. Así es que, realmente, qué bueno que ustedes se interesen en, como decía antes, de inculcarles a los niños la historia de donde vivimos. Para que, pues, sepamos quiénes somos y sepamos cuidar las cosas de ver el esfuerzo que se hizo antes. Entonces, esperamos que los alumnos ahorita se emocionen cuando vean el video y que los papitos también que están acompañándolos, pues, puedan ver los cambios que ha tenido la escuela. El arcotecho, tenemos una pecherita ahorita en los desayunadores. Hay una biblioteca. Y, bueno, contamos con muchos espacios que están destinados a los alumnos, pero han sido por el esfuerzo de todos. La maestra, me tratamos algunas preguntas que los niños le quieren hacer para ver si puede contestarlas. Esta pregunta la mandó una de las alumnas y dice, ¿cuántos años tiene la escuela? Ya lo mencioné un momento, hace ratito, pero si le puede volver a repetir. Sí, tiene 58 años la escuela y 60 de que se empezó a construir. Antes que nada, pues, mucho gusto, señor Ricardo. Yo no tenía la oportunidad de conocerlo. Pues, ya que soy nueva en esta institución, llevo tres años con este, elaborando. Pero es un gusto escuchar a gente como usted, que tiene una memoria tan fresca, ¿verdad? Parece que fue ayer. Y es muy interesante, ¿no? Conocer toda la, ahora sí, la historia de la fundación y la creación de la escuela. Y, pues, como lo acabo de mencionar, yo creo que los niños van a quedar encantados con esta entrevista. Ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de que fuera presencial. Pero, bueno, dadas las situaciones, pues, uno tiene que buscar las herramientas para que los niños se motiven en conocer cómo se creó su escuela y toda esta importancia, ¿no?, que tuvo la comunidad para que, pues, ahora sí ellos tengan un lugar en donde asistir a instruirse. Y, pues, sí, las preguntas, pues, casi, casi ya me las contestó con su narración. Pero, pues, como comenta la maestra Clau, precisamente para que los niños, este, pues, la escuchen y la vuelvan a vivir, el nombre de la persona que donó el terreno, este, como nos habíamos quedado, pensábamos que solo era una, pero ya vimos que no, que fueron varias personas que contribuyeron precisamente para este, para este terreno. Entonces, si me podría hacer el favor de volverme a repetir los nombres de las personas que, este, ahora se donaron el terreno para la escuela. No, fueron las personas que tomaron la iniciativa. Fue don Francisco Sánchez Barrera, don Juan Mazuti, que fue papá de, de, este, de Enrique Mazuti, David Modesto, Luz Bravo y mi hermano Alfonso Hernández. Y de ellos, con esa iniciativa, se buscó el terreno. Bueno, claro que la mayor parte la pagó don Francisco Sánchez. Los otros, este, se cooperó con una mínima cantidad, ¿no? Y él proporcionó la mayor parte de los centavos. De la construcción, pues, es una escuela para todos, que siempre ha tenido las puertas abiertas para todos. Entonces, pues, ahí están los resultados, cuando las cosas se hacen con amor y pensando en el futuro. Sí, bueno, vamos a continuar con las preguntas que mandaron alumnos. Otra pregunta, ¿cuántos salones había y cuántos alumnos había antes en la escuela? Mire, antes, cuando se inició la escuela, nada más se hicieron tres aulas. A primero, segundo y tercer año y los baños. Pues, este, sería que me recalcara bien la fecha en cuando comenzó a dar, ahora sí que comenzó a funcionar la escuela en sí. ¿Cuándo empezó a dar clases? Perdón, no la escuché. Ajá, por favor. ¿Cuándo se empezó a dar las clases? Sí, sí, esa, ¿cuándo empezó? Ah. Exactamente, por favor. Sí, cómo no, ahorita le digo a ustedes. Fue, se inauguró el 15 de febrero de 1962. Yo creo que ya enseguida, yo creo que debe haber sido esa semana o a la siguiente. Ahorita, pues, lo voy a mandar para allá y, este, ya los niños que quieran ir a informarse, pues, ahí van a estar. Este, creo que las preguntas, pues, ya, ya se contestaron. Ahora sí, precisamente para invitar a los alumnos que desde el principio a fin en este video lo observen y estén muy atentos precisamente para poder contestar esas preguntas. Porque, sí, este, ahora sí, las que formularon mis alumnos en este sentido, pues, el señor, junto con su relato, pues, me las fue contestando. Entonces, eso serviría precisamente para que los niños estén muy atentos y sepan cuál es la respuesta que el señor acaba de decir. Y, pues, sí, agradecerle el tiempo que nos dedicó el día de hoy precisamente para esta pequeña entrevista. Que hubiese estado excelente, ¿no?, que los niños lo vieran, este, pues, aunque sea a través de la pantalla como lo estamos haciendo nosotros. Y, pues, vivir, ¿no?, esa emoción porque al escuchar su relato, créame que hasta la piel se nos enchina de la emoción, ¿no?, de saber todo lo que se vivió, todo lo que aconteció precisamente para que una institución como la nuestra, pues, esté en funcionamiento. Y, pues, de mi parte, le agradezco mucho el tiempo y esa memoria, esa memoria tan rica que tiene usted sobre todo esto de nuestra escuela. No, pues, yo les agradezco más porque, pues, eso lo hace a uno vivir. Porque de lo que haya personas que les interese la historia o saber conocer lo que fue antes, ¿no?, y este, y nosotros al revivirlo, pues, me decían que hasta la piel se les enchina. Pues, pues, imagínense yo que todavía, gracias a Dios, puedo estarlo platicando. Y ahí en la papelería van a estar para que el que se interese conocer un poquito de más de nuestra historia. Ahí va a estar a disposición del que guste pasar por ahí. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Esto será una invitación para los alumnos. Ellos están chiquitos todavía, ya están aprendiendo a leer o ya muchos ya saben. Y seguramente van a tener la iniciativa para conseguir esta información, guardarla para cuando la requieran y aprenderla y apropiarse. Porque es bien bonito sentir el amor hacia el lugar donde tú vives, hacia su historia, su gente. Y, bueno, pues, muchísimas gracias. Yo estoy a sus órdenes cuando ustedes gusten algún otro dato o que sea presencial, pues, estoy a sus órdenes. Y muchas gracias por acordarse de mí. No, a usted por el tiempo. Mandamos un abrazo fuerte a usted a la distancia. Y gracias. Un abrazo a los alumnos. Y gracias, nos despedimos. Adiós. Adiós. Como dicen. Corazoncitos. Y este, y entonces a ese señor Juan se le compró el terreno y me dice una de sus hijas, todavía vive allí, dice que un dinero que, pues, antes era difícil. El no tenerlo y tenerlo. El día que tuvo ese dinerito, no supo qué hacerlo y lo metió en su techo de su cocina, era de láminas, de cartón. Entonces, ahí metió el rollito de billetes que se le pagó el terreno. Total que un día se quemó la cocina y se acabó el dinero. No, no puede ser. Qué lástima. Una anécdota que me contó la señora hace como unos cinco años. Y luego la otra anécdota es que yo nací ahí. Mis abuelitos rentaron ese terreno. Y allí mi papá, mi mamá, ahí se casaron. Entonces, ahí todavía me tocó a mí nacer en ese terreno de la escuela. Oh, entonces todas las personas que tienen su familia saben que ahí nació, no es así como, no, no es un decir. Literalmente, ahí nació don Ricardo. Con razón, es un personaje tan importante y seguido lo buscamos porque nos llama, nos llama la historia. A lo mejor eso me ha llevado a tener más interés, ¿no? De que, pues a mí ya no me tocó estudiar ahí, pero sí a mis hijos y a nietos. Ahorita los bisnietos todavía están chicos. Ya les tocará también llegar ahí. Sí, hemos tenido. No, no lo sabíamos. Muy personal y gracias por compartirlo, pero ahora entendemos todo. No, no sé si es así. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No